Cuando el río corre al mar, el agua va resonando, y al sentir la mórmora, a veces, de cuando en cuando, hay quien se para escuchar, para oír de contrabando. A la mar va siempre el río, para unirse en su dolor, a tu corazón y al mío, solo los hunde el amor. Yo te canto y cantaré, aunque de cantar me muera, pues jamás le temeré, a valientes de las sierras y a tu boca me llare, aunque me traje la tierra. Cuando el río corre al mar, el agua va resonando, y al sentir la mórmora, a veces, de cuando en cuando, hay quien se para escuchar, para oír de contrabando. Salga el sol por donde salga, yo me río del dolor, y la mujer que más valga, que me diga que es amor. Salga el sol por donde salga, yo me río del dolor, y la mujer que más valga, que me diga que es amor. Salga el sol por donde salga, yo me río del dolor, y la mujer que más valga, que me diga que es amor. Salga el sol por donde salga, yo me río del dolor, y la mujer que más valga, que me diga que es amor. Salga el sol por donde salga, yo me río del dolor, y la mujer que más valga, que me diga que es amor.